Vamos a seguir todo el otro, ¿sí? Pues no sé, profe, o cómo tenía planeado. Sí, porque como ustedes terminan, ¿sí? Lo del software y seguiríamos entonces con lo de los proyectos de habla que vayas a exponer. Van a exponer el grupo de Sarai, ¿quién más? ¿Qué otro grupo vas a exponer el proyecto de habla? ¿Solo Sarai? Sí, profe, pues nosotros aún no lo hemos terminado de preparar, las diapositivas. Tocaría mañana. Sí, profe. Bueno. Profe, ¿tocar con diapositivas es ponerlo o se puede...? ¿Con la presentación? ¿Sí, diapositivas? Si quieres con la diapositiva y si no con el trabajo vas mostrando. Entonces, no sé, Sarai, hagámosle porque yo creo que no entra nadie más al aula. Bueno, profe. Gracias. Sí. María Paula, ¿ya está lo organizando? Sí, señora, profe, es que van a poner ellos las presentaciones, porque yo estoy desde el celular. Ah, bueno. Ven, ¿cuáles son los integrantes para yo saber para la nota? Bedoya, Saray y yo. Saray, María Paula y Saray. Me quedó faltando él. ¿Ustedes saben algo de él? No, ni idea, profe. ¿Qué está escribiendo? ¿Profe, se ve la pantalla? Sí. Sí. Sí, se está bien. Paula, ¿me avisas cuándo me voy a pasar? Bueno. Bueno. ¿Listo? Bueno, profe, yo escogimos un software que, pues, lo que se quiso hacer era como dejar de experimentar con animales y, pues, como buscar una metodología muchísimo más fácil y, pues, que sea como más rentable. Sí, entonces, este se llama software de, yo no sé, Hartung, Hartung. Sigue, por favor. Bueno, este es como un software automático que lo que hace es que, o sea, lo que se hizo prácticamente fue meter muchísimos datos de seguridad química y, pues, muchos como agentes tóxicos y, pues, sustancias químicas y todo eso para como generar una predicción de la toxicidad que se genera. Y, pues, y, pues, así como evitar los costosos estudios con animales. Sigue, por favor. Estos modelos, pues, lo que buscan es reemplazar estudios de seguridad de estándar realizados en millones de animales, pues, cada año. Lo que hacen, digamos, lo que hacen, digamos, en animales es poner, digamos, gotas en los ojos como en los conejos y así comprobar si son irritantes o, pues, si están afectando de alguna forma al animal. O, pues, alimentarlos con sustancias químicas a ratas o a otro tipo de animales para así obtener las dosis letales. Entonces, sigue. Bueno, el equipo de, no, el anterior, el equipo de Artun informa que, pues, su algoritmo lo que hace es predecir con precisión la toxicidad de decenas de miles de sustancias químicas. Esto se genera como en un rango muchísimo más amplio que otros modelos ya publicados. Entonces, sigue. Pues, eso es como lo de las dosis letales que, como tal, salen ahí y como lo hace el software. Sigue. Bueno, este lo que hace, como tal, es imitar un tóxico que se evalúa en una nueva sustancia química, pero, pues, de manera automatizada. Este análisis lo que hace es que, pues, revela la inconsistencia de las pruebas con animales. Y, pues, a ver, esto busca como optimizar todo porque muchos científicos dicen que al realizar las pruebas de toxicidad en animales, pues, pues, no se obtiene siempre como un buen resultado porque, digamos, todos los cuerpos no son iguales y, pues, obviamente no van a reaccionar de la misma forma. Entonces, lo que busca este, pues, es optimizar eso. Sigue. Bueno, estos incorporan las estructuras químicas de una molécula. Es un entendimiento de cómo podría reaccionar en el cuerpo y los datos de pruebas en animales o estudios in vitro. Las compañías también prefieren los efectos tóxicos de sustancias no probadas al comprobarlas con otros compuestos estructurales o biológicamente. Estos efectos, pues, se conocen como el método de lectura cruzada. Sigue. Bueno, para mejorar este tipo de software, pues, lo que se hizo fue como crear una base de datos con muchísimos datos de información, aproximadamente como 10.000 productos químicos basados en 800.000 pruebas en animales. Se hace con el método de lectura cruzada y compara, pues, las diferentes situaciones respecto a las sustancias químicas. Y evalúa, pues, la probabilidad de efectos tóxicos por diferentes sustancias. Sigue. Y ya, profesor, fue prácticamente lo que buscamos. Muchas gracias. Efectivamente, yo estuve mirando sobre ese software y qué es lo importante de ese software, porque, pues, que permite que no se experimente con animales, ya que son bases de datos donde han recopilado mucha información con respecto a resultados que se han dado en estudios experimentales. Entonces, lo que hacen es a nivel probabilístico mirar cómo se comportan. Entonces, miremos aquí cómo la tecnología ya empieza a un lado de dejar como los trabajos, ensayo, error, trabajos experimentales en los laboratorios con tóxicos, donde, pues, sabemos que estas pruebas con toxicidad, los animales mueren, ¿sí? O son sacrificados en su gran mayoría. Entonces, son alternativas buenas que nos da, pues, la tecnología como tal, la biotecnología, y nos muestra que hay otras formas también de evaluar la toxicidad en los organismos vivos de diferentes sustancias. Entonces, este es un software muy interesante que demuestra una base de datos extensa para, como explicaba María Paula, para mirar el comportamiento de los tóxicos en los animales. Muchas gracias, María Paula. Vale, profe. Entonces, pues, ¿qué? Paso a seguir. Entonces, hagámoslo de la exposición de los dos. ¿Quiénes van a exponer el avance del proyecto? ¿Sara? No, nosotros, bueno, danos un momento que estamos definiendo a ver qué, porque hay dos candidatos para exponer, entonces, danos un momento y definimos quién, si Vela o yo. Bueno. ¿Los mismos integrantes? Sí, pero incluyendo a Vela, a Oscar Vela. Listo. Y solo sería el grupo de ustedes. Nicolás, ¿ustedes van a exponer o no? ¿O mañana? Ah, Angie me dijo que mañana. Profe, nosotros también exponemos hoy. Bueno. ¿Y qué grupo me quedaría faltando para que mañana, entonces, como están en sustentaciones de proyecto, pues no nos vemos mañana? El otro grupo también puedes poner hoy, así sea con la, con el trabajo en Word, no importa, lo importante es la explicación. Profe, chicos, una pregunta, ¿uno puede proyectar desde el celular el documento? Sí, desde el celular se puede, lo que no se puede desde el celular es mirar. Ah, vale, gracias, Vela. ¿Ya todo bien la pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Cómo, profe? Ah, es que tiene silenciado el micrófono, profe. Sí, Vela, sí se ve. Vale, ya empiezo, entonces. Bueno, pues la explicación del proyecto que nosotros realizamos lleva como título inicialmente es la evaluación de la capacidad de remediación del agua residencial doméstica, implementando la especie liconia citocorum plantada en humedales artificiales de bajo condal para las zonas rurales del Piedemontillanero. Bueno, pues dando una breve introducción a nuestro proyecto, y hablando más de la problemática también, es que, pues, en las últimas décadas el mundo ha venido mostrando una preocupación por resolver los problemas de los tratamientos de agua residenciales que se dan, de los vertimientos que se dan normalmente, y esto se debe a que con el avance de las tecnologías y todo también han aumentado las necesidades de la población, lo que ha hecho que también en el cubrimiento de estas necesidades se generen en las fábricas de distintos vertimientos y en las casas también se aumenten los números de los habitantes de estas mismas y por lo tanto las aguas residenciales también aumentan. Esto también va para el tema del campo, que al realizar diferentes actividades, el agua doméstica también aumenta sus cargas contaminantes. Es por esto que nosotros tenemos, pues, como pregunta problema de nosotros, bueno, pues nosotros queremos plantear, dar una solución a este tratamiento agua residenciales mediante la implementación de humedales artificiales con la liconia citocorum. Es por esto que nosotros planteamos como pregunta problema, ¿cuál es la capacidad de remoción de tóxicos en el agua residencial doméstica por parte de la liconia citocorum plantada en humedales artificiales de bajo caudal para zonas rurales del Piedemonte y Llanero? Bueno, pues para esto nosotros planteamos este objetivo general, que es evaluar la capacidad de remoción de tóxicos del agua residencial doméstica de bajo caudal proveniente de zonas rurales del Piedemonte y Llanero por parte de la liconia citocorum plantada en humedales artificiales. Pues para eso hay diferentes objetivos los cuales vamos a ir abordando en la metodología. Entonces, aquí lo importante resaltar antes de empezar la explicación es que primero hay que saber qué son los humedales artificiales. Los humedales artificiales pues son sistemas que a través de la fitodepuración de las aguas residuales realizan el tratamiento de estas mismas y consisten en vegetación irraizada sobre un lecho de grado impermeabilizado en el cual la vegetación que está sembrada interactúa física y químicamente con el agua residual que atraviesa este cultivo. Bueno, pues este método es importante decir que difiere dependiendo del tipo de vegetación que se utilice pues en el humedal. Por esta razón, la importancia de este proyecto es evaluar la viabilidad de la implementación de estos humedales artificiales pero con vegetación activa de la región, ya que se va a implementar en la región, en el Piedemonte y Llanero exactamente, pues logrando determinar la eficiencia de este tipo de vegetación en la adaptación a los humedales artificiales. Bueno, pues entonces ya hablando de más sencillo nuestro trabajo, pues se dice que nuestro trabajo pretende determinar la implementación de los humedales artificiales a escala laboratorio, o sea, trabajando a escala laboratorio con dos humedales artificiales que se construirán en la sede de Aguas Claras de la Universidad Santo Tomás. Uno, un humedal artificial contiene la liconia suitocoma y el otro sirve como un blanco, o sea, para identificar la variación de la eficiencia de remoción cuando es utilizada la especie y cuando no lo es. Bueno, ya hablando entonces, pues, de la realización de nuestro proyecto, seguiré directamente a lo que es la metodología, la cual, pues, es preciso mencionar qué hicimos nosotros, nosotros vamos, pues, qué haremos, digo, nosotros haremos una investigación de tipo experimental con un enfoque cuantitativo, ya que, pues, se pretende la manipulación de diferentes variables para determinar la eficiencia del, pues, del humedal artificial. Y planteándolo en zonas rurales, que se implementará en zonas rurales del Piedemonte de Llanero en la región de Orinoquía. Bueno, para esto, la fase diseñal, la fase experimental, la fase 1, diseño experimental, empieza con el montaje de prototipo a escala laboratorio de los humedales artificiales. Pues, entonces, aquí es necesario decir que, pues, un humedal, como les mencioné antes, es un lecho construido, ya puede ser, pues, afuera de una casa para tratamiento de los suplentes de estos. Es por eso que nosotros, para el estudio de estas actividades, vamos a implementar la construcción a escala piloto de estos humedales artificiales y valorar, pues, como la interacción que tiene este mismo, la función que tiene este. Pues, para eso es necesario determinar las dimensiones de este. Pues, nuestro sistema consiste en una capa delgada de arena. Pues, antes de esto, es necesario decir que el humedal artificial consiste en fitodecuración. Sin embargo, a través de ese hay como filtros. Y estos filtros consisten en el tipo de relleno. Entonces, está la capa delgada de arena y después está cubierta por una capa gruesa de grava y después por una delgada de capa de tierra, sobre la cual está expuesta la vegetación, que es la liconia citocorum, la cual fue elegida. Bueno, pues, la selección de relleno, como ya les mencioné, esto se hace normalmente para la misma forma en todos los humedales. Entonces, se tiene una capa fina de arena, una capa gruesa de grava, otra de tierra para el planteamiento de la vegetación. Bueno, pues, la selección de la vegetación, hay que tener en cuenta que en la región orinoquía se presentan los cuatro tipos de vegetación que ahí se ven expuestos normalmente. Pero, como les mencioné, para nuestra investigación vamos a utilizar específicamente la liconia citocorum. Bueno, la fase 2 de nuestro proyecto consiste en la operación, ya en la operación de la humedad artificial. Pues, primero, para eso hay que determinar las variables, que son, que pues, para el fin de determinar el grado de variabilidad de la operación de la humedad, se tienen dos variables independientes, que son el tiempo de retención hidráulica y la concentración inicial de materia orgánica que va a entrar a la humedad artificial. Y, pues, esto se determinará cuánto va a influir en una variable dependiente, que ya es la concentración final de materia orgánica al final del tratamiento. Pues, como les mencioné, las variables independientes son tiempo de retención hidráulica y concentración inicial de materia orgánica. Nosotros elegimos dos, variar el tiempo de retención hidráulica como dos, cinco y ocho días, ya que se encuentra dentro del rango óptimo para el tratamiento de los humedad artificiales, que es entre dos y diez días. La concentración inicial se eligió una concentración relativamente alta y una con valores bajos. Para esto elegimos una concentración inicial de 170 miligramos por litro y la relativamente alta de 340 miligramos por litro, que es el doble. Y, pues, la variable dependiente, como ya le mencioné, va a ser la concentración final de EBO al salir del tratamiento. Pues, ya después de esto, la ejecución del tratamiento. Para esto se necesita realizar una caracterización físico-química del agua residual antes del tratamiento, evaluando parámetros como pH, temperatura y, pues, lo más importante, la DBO inicial. Establecer la cantidad exacta de EBO, como les mencioné. Posterior a esto, se realiza la aplicación del diseño factorial 3x2 en el tratamiento del agua residual, que, pues, es un diseño que normalmente se aplica para la experimentación. En esto hay tres variables y dos niveles que vamos a tratar. Esos dos niveles son los que les digo que se van a... Bien, las dos variables son las que les mencioné, el tiempo de retención hidráulica y la concentración inicial de EBO. Y estos se van a tratar en tres niveles, que son las diferentes variaciones que se le dan a estas variables. Posterior a esto, se realiza la caracterización físico-química del agua residual al final del tratamiento, que es como lo primordial para determinar qué tanto ha cambiado el agua después de pasar por el humedal artificial. Y, pues, posterior a esto, se realiza una etapa de tabulación de todos los datos obtenidos mediante la caracterización inicial y la caracterización final. Estos se tabulan en una base de datos de Excel para su posterior análisis, el cual se realiza exactamente en la fase 3, que consiste en la determinación de la eficiencia del tratamiento. Aquí se realiza principalmente un análisis estadístico mediante la implementación del modelo estadístico de análisis de varianza, ANOVA. Aquí se evalúa, pues, la media, el mayor, el menor, dato, todo esto, todo lo que es análisis estadístico. Después de esto se hace la determinación de la eficiencia de la remoción. Esta se hace, es como aplicando la fórmula para la eficiencia de la carga contaminante, que es la que se ve aquí, donde la E es la eficiencia de remoción de la carga contaminante en porcentajes, la S es la carga contaminante de salida y la S sub cero es la carga contaminante de entrada. Pues esta es la biografía que utilizamos para la realización de nuestro proyecto y eso es todo. Muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Mucha propiedad en el tema, muy claro todo, muchas gracias. Muy completo el tercer avance. No sé qué, si alguno tiene alguna pregunta con respecto al estudio que hicieron ellos, al proyecto de habla. ¿Qué otro grupo sigue? ¿Quién seguiría? Ustedes Juan Camilo, Juan Camilo, María Paula, Saray y Oscar, ¿cierto? ¿Serían ustedes cuatro? Sí, profesor, sí señora. Listo. Ahí ya quedan con la nota de la exposición. Le damos paso al grupo siguiente. Voy a parar el micro. ¿Quién va a exponer, Angie o Nicolás? O Lorena. Profe, estoy tratando de proyectar. Espera un momento. Bueno, señora. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Sí. David. ¿Diga? Bueno, sentamos a comenzar. Gracias. 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 Chicos, qué pena, ¿me escuchan de nuevo? Sí, señora. Bueno, nuestro proyecto tiene por nombre análisis de la calidad físico-química del Caño Maizaro en la zona de descarga de aguas arriba de recarga. Y el cambio de la piscicula La Palmita en Villavicencio, Meta. Este proyecto fue realizado por Lorena Merchan, David Rey y Chiara Palomino. El planteamiento del problema... Bueno, primero que todo, la piscicultura es una de las actividades con mayor ejecución para el solvento y sostenimiento económico en el departamento del Meta. Por ende, se puede decir que hay una presión altísima sobre el recurso hídrico del departamento y esto genera contaminación y es ocasionado por los vertimientos que son hechos diariamente. Sin cumplir pues los estándares ni límites permisibles, es decir, los ejecutores no llevan como el control ni cumplen las medidas para evitar la contaminación y pues este se puede volver hasta una contaminación irremediable. Estas afectaciones por lo general no se perciben pues inmediatamente sino a mediano o largo plazo, cosa que los dueños de los estanques no tienen como en cuenta que al momento de hacer uso, de administrar, no sé, los medicamentos, las hormonas, purinas y la mayoría, bueno, mayoría de estos son o contienen componentes químicos que son altamente contaminantes pues para el recurso hídrico. Para este proyecto se enfocó principalmente en la administración de hormonas las cuales usan para controlar y alterar la fertilidad y reproducción de los peces, haciendo que, bueno, que nazcan rápidamente y que sean más alta la cantidad de hembras. Por esta razón se dio, como se vio como la necesidad de seleccionar una de las granjas colindantes al caño maizarro que en este caso es el que, el recurso hídrico de estudio, siendo el caso modelo para el presente estudio el predio pues la palmita. Ya que en este se pueden ver que generan aguas de recambio de forma continua y que muy posiblemente pues está perjudicando la fuente superficial receptora. Para nuestro proyecto nosotros identificamos el objetivo general como analizar la calidad físico-química del caño maizarro en la zona de descarga de aguas de recambio de la piscicula del predio Quirpas en Villavicencio, Meta. Y tuvimos tres objetivos que es, el primero es identificar el proceso productivo piscicula que se ha desarrollado en el predio modelo. El segundo es determinar las cargas contaminantes que provienen del vertimiento de las aguas de recambio producidas en los estanques pisciculas del predio modelo, estableciendo el impacto generado por la cantidad de hormonas y químicos que se le suministran a los peces. Y el tercero y último es proponer un adecuado manejo de cultivos de peces de manera orgánica para mejorar las características físico-químicas de la fuente del caño maizarro. Como pregunta problema es, ¿de qué manera afecta la calidad físico-química del caño maizarro en zona de descarga de las aguas de recambio de la piscicula del predio La Palmita en Villavicencio, Meta? Sigue David. Sigue David. Sigue David. Sigue David. referenciadas por ARCHI y Google Earth Pro. También se tomarán los datos habituales de las pruebas de monitoreo de agua, se tomarán las muestras, con estas muestras se buscará analizar datos que nos pueda establecer la cantidad de las concentraciones de estas hormonas ya mencionadas en el cuerpo hídrico y así poder justificar o implementar a futuro un estudio y un control a estas piscícolas de la zona si se llega a encontrar una afectación al ecosistema. Pero por la eventualidad, digamos que la metodología quedó citada, o sea, a implementar debido a la eventualidad que presentamos ahora. Eso es todo, profe. Listo, David, muchas gracias. Quiero decir que nosotros en este estudio lo que queremos es hacer un análisis en el agua en cuanto a la cantidad de hormonas que pueden, ¿cierto?, que se pueden encontrar en el agua. Sí, señora, es lograr establecer, digamos, si, digamos, en este proceso de recambio de aguas se encuentran hormonas y así como estas hormonas son parte de un problema ambiental que son los contaminantes emergentes, ya que, digamos, se conoce de las hormonas el proceso que tiene con los peces, pero pues no se sabe a los otros ecosistemas que puedan realizarle a los otros, a los organismos del ecosistema. Este es como un estudio de fundamento para, digamos, darle pie a los siguientes estudios de que le puede ocasionar estas hormonas a estos animales y así entrar a intervenir estas piscícolas si lo ameritan. Ah, bueno, señor, muchas gracias por la aclaración. No sé, ¿el otro grupo está listo para empezar o les damos un momentico? ¿Quiénes siguen? Yo creo que ustedes, ¿no? ¿A nosotros? Yo creo. Ya, son tres grupos. Ah, por supuesto. Sí, porque la propia van a poder exponer hoy, no a dos mañana. Creo que alguien va a exponer anteproyecto o algo antes mañana. Sí, hay dos. ¿Qué harás una que tiene que presentar anteproyecto? Sí. Yo tengo también, pero yo tengo es en la mañana. Tengo que estar como evaluadores en la mañana. Sí, sí, sí. Profe, cuando te dije que nosotros exponíamos mañana y Nico es conmigo. ¿Ah? Que yo ahorita te dije que exponíamos mañana y Nico es conmigo, entonces ya creo que no queda ningún grupo más. Ah, bueno. Pero pues podríamos exponer de una vez, ¿no? Sí, no tienen que montar documentos. La profe dijo que solo con el documento pueden exponer, no tienen que armar diapositivas. Pues yo creo que sería bueno que expusieran hoy para ver si mañana no tenemos espacio. Es mejor salir de todo hoy para que mañana estén para las ponencias de los anteproyectos. En serio. Se los digo que está hoy mejor dicho. Sí. Angie, ¿tienes, estás lista? Bueno, ya presento el documento. Vale, listo. Gracias. Kiara, hágame un fa, escríbale a... Escríbale a Eri, porque la Yeri hoy no asiste a clase y me preocupa las notas, las dos notas, porque estamos dos notas, yo y otra. Ya lo llamo. Gracias. Sí, ¿están viendo la pantalla? Sí, Angie. Sí, 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 sí. Ya, ¿empiezas Nico o empiezo? Dale, si quieres. Bueno, buenas tardes. Mi grupo está presentado por Nicolás Ladino, Ángela Martínez y quienes hablan Angie Moreno. El proyecto tiene como título análisis toxicológico de carga de contaminantes químicos en las aguas del Caño Maizaro por el área de impacto del barrio Barzal de la ciudad de Villavicencio durante el periodo de abril a mayo del año presente de 2020. Como introducción tenemos, se resalta la importancia que tienen las fuentes hídricas en el departamento, en especial en la ciudad de Villavicencio, resaltando los impactos que se están presentando en dicha fuente. No se saben con exactitud de dónde provienen todos. La mayoría son por descargas de los barrios alrededor del tramo a estudiar de algunos hospitales que están cerca de esta zona. Bueno, planteamiento del problema debido al constante impacto generado por el crecimiento de la ciudad y por ende de la población, han aumentado las actividades agrícolas, desarrollos de las urbanizaciones y el régimen de la cuenca ha disminuido. El río Coa ha recibido grandes impactos en la calidad del agua entre los cuerpos de agua más afectados y entre estos se encuentra el Caño Maizaro. Lo anterior hace evidente la ausencia de alternativas y prácticas de gestión que se realicen en el tratamiento oportuno de estos cuerpos de agua y eviten a su vez inundaciones y deslizamientos provocados por asentamientos urbanos e informales y la incorrecta disposición de residuos sólidos de dichas poblaciones que no cuentan pues con alcantarillado. Ahora, la pregunta problema, ¿cuáles son los contaminantes químicos que afectan la dieta presente en el Caño Maizaro? Para desarrollar esta pregunta problema, se planteó el objetivo general de analizar la presencia de cargas contaminantes por químicos en las aguas del Caño Maizaro por el área de impacto del barrio Barsal, en la ciudad de Villavicencio, donde durante el periodo abril-mayo, que era el planteado, debido a que se estaba planteando realizar el levantamiento de datos durante las prácticas de la materia, sin embargo, por el COVID-19 tocaría plantearlo para otros meses. Frente a estos objetivos específicos, se presenta identificar los puntos para la realización de muestreo arriba y abajo del cuerpo hídrico en una sección especial, debido a que el cuerpo hídrico es demasiado extenso y determinar las características físico-químicas de los tóxicos presentes dentro del cuerpo de agua, debido a que éste puede estar siendo afectado mayoritariamente por los barrios y por la zona urbana del área redondante al Caño Maizaro, ya que la mayoría de los establecimientos clínicos, como que ha mencionado Lorena, que aunque podrían ser un impacto importante para la zona del Caño Maizaro, por norma, estos establecimientos deberían estar conectados al coeducto y al alcantarillado de Villavicencio, por lo que no se puede asegurar que estos establecimientos tengan algún impacto frente a él. Y como tercer objetivo, está evaluar las cargas contaminantes presentes en el cuerpo de agua durante los meses de abril-mayo. La justificación. Como se ha mencionado anteriormente, y a lo largo del desarrollo de las materias ambientalistas en los últimos 20 años, la protección de los topos hídricos es muy importante para el mantenimiento de la biota y del ecosistema de la zona, por lo que es necesario realizar un correcto estudio, control y revisión del estado de los cuerpos de agua y de las flutas alrededor. Estos procesos deben ser realizados bajo un constante muestreo y protección de la ronda hídrica de los cuerpos de agua, ya que la reducción del área de la ronda hídrica puede afectar la recolección de agua y el estado de las fuentes de agua para uso de recolección de agua y para el ecosistema de la zona. En cuanto a lo que es el Caño Maizaro, uno de los factores importantes del Caño Maizaro es que hace parte de la microcuenca del río Ocoa. Una de las cuencas que hace parte del extenso, el río Huatiquía, que es una de las fuentes de agua más contaminadas de la orinoquía, por lo que es necesario realizar una revisión de los afluentes de menor tamaño para poder realizar acciones de gran valor y de poco costo para corregir los impactos que se hayan realizado entre la zona. Dentro de esto se puede visualizar que la cuenca del Caño Maizaro ha tenido bastantes impactos debido generalmente a la zona, al barrio aledaño, ya que mayoritariamente la zona del Caño Maizaro del barrio Barsal fue creciendo debido a invasiones en el área, lo que ha afectado en gran medida el cuerpo de agua y la calidad del agua en este cuerpo. Ahora, en cuanto al alcance de este proyecto, este proyecto no tiene un alcance muy alto, ya que se limita a la zona del Caño Maizaro, sin embargo, la aplicación de los métodos de este proyecto puede realizarse en cuencas de igual tamaño o que también representen una característica invasiva similar, ya que, como se ha dicho anteriormente, se supone, debido a diferentes revisiones de documentos anteriores, que la zona del Caño Maizaro está mayoritariamente afectada por la población alrededor, más que por los establecimientos hospitalarios en el área. Ahora, para la zona de estudio, se plantea un kilómetro, un kilómetro de largo, que es desde donde empieza el barrio Barçal hasta donde finaliza, en el kilómetro 9 hasta el kilómetro 10. De debido a que esta área no se ha realizado muchos estudios, sino que se han realizado estudios del área del kilómetro 10 hasta el kilómetro 12 y en adelante. Pero esta zona del barrio Barçal no ha sido estudiada adecuadamente. Más abajo, por favor. Bueno, presentes. Lore, ¿puedes presentar estos? No, Ángela. Ya tiene problemas de conexión. Bueno, entonces, sigo hablando. Entonces, frente al marco teórico, tenemos que la... En cuanto al marco teórico, podemos decir que la producción de alimentos ha sido una de las mayores afectaciones del caño de los cuerpos de agua en varias zonas del país, ya que estos cuerpos de agua han sido afectados por los constantes usos de insecticidas y de grandes cantidades de fertilizantes que se han aplicado en la zona. En cuanto al traslado de este caso al cuerpo de... a la zona del caño Maizaro, el río Ocoa fue una zona hace más... hace más de 30 años, el río Ocoa fue una zona de agricultura en su parte baja, por lo que esta zona se vio afectada debido a estas actividades. Sin embargo, la zona del caño Maizaro es más característica por ser afectada por... por estar afectada por la población del barrio Saledaños, por lo que es necesario realizar estudios avanzados frente a esto. Estos tipos de afectaciones se han visto en gran medida reflejados en la calidad de agua del río Ocoa, ya que en revisiones a largo plazo que ha realizado la Alcaldía de Villavicencio frente a la calidad del agua del río Ocoa, se ha visto una disminución de... de... de las... calidades de agua y una gran... afectación... en cuanto a... los contenidos de... 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 de sustancias químicas y también de compuestos orgánicos presentes en el agua, así como microbiológicos. ahí, se fue. Un momento, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Aló? Sí, Nicolás, sí, sí. Vale, listo. Seguimos aquí. Sí, la estamos viendo. Disculpen, es que a Lorena se le cayó la conexión, se comparece. Listo, entonces, eh... como os iba diciendo, eh... el cuerpo de agua del río Ocoa, eh... ha tenido aumentos en la materia orgánica y en los diferentes con... eh... diferentes componentes químicos que originalmente tenía este cuerpo de agua y además ha sido afectado por material... material... por... por organismos bacterianos que no eran propios de esta cueca, por lo que es necesario realizar una revisión de... no solamente del río Ocoa, sino también de las fuentes de menor tamaño que vierten sus aguas sobre este cuerpo, sobre el río Ocoa, así como es el caño Maizaro, eh... y otros que igualmente atraviesan la zona de Villa Licencia, la zona metropolitana de Villa Licencia. Eh... para este caso, se decidió eh... tomar ciertas palabras de vocabulario especial para la conceptualización del proyecto, como es biodiversidad, calidad del agua, carga contaminante, cauce, caudal, eh... DQO, la DQO debido a la carga de contaminante por componentes químicos que puede presentarse en el área, así como DBO. Sin embargo, para este proyecto solo tomaríamos la DQO, ya que sería una prueba rápida para obtener rápidos resultados del proyecto, ¿sí? Eh... dentro de esto, además de que la DQO nos permitiría analizar las características de la toxicidad que están siendo, que están afectando la cuenca del río Ocoa, y la fuente de agua del caño Maizar. También se tiene efecto agudo, muestreo y sanidad, así como toxicidad, toxic y tóxico. Para este proyecto, se toma como base principalmente la política nacional de producción más limpia de 1997 para la protección de la zona del territorio y prevenir y mitigar la contaminación desde su origen dentro de las, dentro de los, dentro de las cuencas hídricas y el territorio nacional, en el territorio nacional. Siguiendo, frente a eso, presentamos la metodología que se planea realizar un muestreo cada 250 metros de la zona del del noveno kilómetro al décimo kilómetro que es la zona donde está ubicada el barrio el barrio Barsal, ya que sería la zona de estudio de este proyecto. Esto está, estos muestreos serían realizados de forma horaria y cada cada dos o tres dos días, cada dos días para poder estar realizando un muestreo constante. Este tipo de levantamiento de datos sería realizado durante cuatro meses para poder obtener suficientes datos para hacer un análisis toxicológico adecuado frente a lo que se está ocurriendo en la cuenca de agua. O sea, más allá de presentarse durante el mes de abril, marzo, mayo, este proyecto debería o se debería se plantea para un estudio más extenso de dos meses. Estos cambios, esta metodología se planteó debido a que como no se pudo realizar durante el semestre actual, se planea para una modificación del proyecto y un mejor desarrollo de resultados del proyecto. Para la determinación de las fuentes contaminantes, se plantea realizar una revisión del estado de la cuenca actual, revisando la zona afectada del kilómetro, buscando vertientes que estén dando, dejan, vertiendo sus aguas en la zona del Caño Maizar. Perdón, ¿ya volvió Lorena? ¿Aló? No, ella no vuelve a entrar. ¿No vuelve a No, no, ella no vuelve a entrar. Ah, madre mía. Ni ella, ni Ángela. ¿Cómo? Ni Ángela, ni ella están. Ah, madre mía. Bueno, terminará usted. Nicolás, salvió usted la patria. Pues a él va la patria, sí. Yo le ayudo. Voy a vengarme. Bueno, sigo. Entonces, para este estudio es importante realizar ciertos estudios de ciertos parámetros importantes para la revisión, como es el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno, la presencia de coliformes, sólidos suspendidos totales, pH, temperatura, olor y turbidez del agua, ya que estos son los más importantes para revisar si hay grandes afectaciones toxicológicas dentro del cuerpo de agua del caño Maizaro. Como se ha mostrado anteriormente, sería el levantamiento de los muestreos de nivel horario cada dos días de la fuente hídrica del caño Maizaro sería realizada a través de un vertedero de forma rectangular para poder calcular el caudal que está presente dentro de esta área del caño Maizaro y poder calcular el porcentaje de contaminación que tiene el agua del caño Maizaro. Para el transporte y conservación de muestras se requiere únicamente la refrigeración de estos muestreos durante un tiempo máximo de 24 horas. Ya que a las 24 horas ya después de haber pasado las 24 horas los muestreos ya no son representativos y tocaría tomar otros. Tomando en cuenta esto fue por lo que se llevó a la conclusión de que sería bueno tomarse los muestreos cada dos días ya que sería un día para realizar muestreos y otro día para revisar datos en laboratorio y hacer también siembras para la revisión de coliformes fecales otros componentes los métodos de conservación se muestran en esta tablita como pueden ver no son mayores a la refrigeración y al mantenimiento durante 24 horas por lo que se realizaría adecuadamente con esta metodología y como final los datos deberían ser pasados por un sistema de estadístico por excel pueden ser realizados por excel para ordenar adecuadamente los datos y posteriormente pasarse a un sistema más avanzado así como es R donde se puede hacer un estudio estadístico y muestreo de tablas adecuado para el área de la ingeniería con su uso a continuación se muestran los formatos para la toma de muestras donde se tendría una tabla una ficha se le pondría una etiqueta a cada uno de los frascos presentando el número el código el lugar la fecha la hora y las coordenadas del muestreo y se realizaría la revisión en la ficha de cuáles fueron las medidas que dieron la revisión en campo como conclusión podemos definir que la como conclusión al estudio algo de este trabajo frente a trabajo antecedentes del proyecto podemos definir que la afectación la invasión de cuerpos de agua puede afectar gravemente el estado de las fuentes de agua primordiales afectando sus características físico químicas afectando no solo a la biota presente sino también reduciendo la posibilidad de consumo para personas en las zonas bajas de la cuenca también se hacen una especial recomendación en la revisión de las cantidades de materiales sedimentados en los muestreos en las muestras de agua ya que estos componentes sólidos pueden afectar los muestreos y deben ser realizados de forma adecuada además de que estos sólidos también pueden ser representativos para el estudio ya que bajan un procedimiento adecuado de sedimentación y filtración pueden ser estudiados para revisar las características físico-químicas que aportan al cuerpo de agua igualmente se hace especial énfasis en la revisión del ajuste del ph frente a a lo que se presente al multiparámetro o otras medidas de estudio del ph que se puedan realizar en laboratorio como es el uso de tintes especiales y ya muchas gracias nicolás trabajo completo muy completo preparación de materiales de vidrio y otros recipientes de ensayo muchas gracias muchas gracias muchachos por la sustentación de los trabajos quedo pendiente de dos personas quería recordarles gracias gracias